Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno. O sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable, vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es sólo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004, 2003, 2004, 3 millones 400 mil barriles diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad. Lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox. Y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Lo digo porque ahora que se aprobó la ley eléctrica se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía con recursos renovables, energías limpias y que el gobierno estaba optando por quemar energías como el combustóleo, el carbón, el diésel, energías sucias. Entonces, pues no, estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo y el caso del litio lo vamos también a revisar. No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos. El que se haya establecido esta cláusula en el acuerdo, en el tratado de libre comercio, llevó a una negociación tensa, difícil, de más de una semana de rupturas de las pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente se aceptó nuestra condición y no están comprometidos los recursos naturales de México. Somos independientes para hacer de esos recursos naturales lo que más convenga a nuestro país y a nuestro pueblo.